Mil veces pensé en elegir mi vida y mi destino Queriendo irme desee que respiré por vez primera Solo contigo y te juro que soy sincero, no miento más Dime es que puedo ser lo que querías, un reflejo que se quebraría Me idealizaste sin permitirte conocerme Que inocente soy Me cuesta tener que aprender Que el tiempo jamás se premia Actúa antes de que, antes que seas lo que otros quieran Dame disculpa, lo he intentado Pero contraserte no funcionó Me es que puedo ser lo que querías, un reflejo que se quebraría Me idealizaste sin permitirte conocerme Que inocente soy Es que puedo ser lo que querías, un reflejo que se quebraría Me idealizaste sin permitirte conocerme Me idealizaste sin permitirte conocerme Que inocente soy Si puedo ser lo que querías, un reflejo que se quebraría Me idealizaste sin permitirte conocerme Me idealizaste sin permitirte conocerme Me idealizaste sin permitirte conocerme Como podemos ir a la sala de la plaga